¡Vamos a hacerlo bien! Ay no, pará el teléfono apuntándote a mí porque yo realmente no sé qué estoy haciendo porque como no veo, no veo a la distancia. Mamita, bueno, vamos. Música. Música. No me chupes. Vamos. Ay, esperen que no sé dónde estás. Acá está. ¡Ostias! T我跟你講. Y así. colleg 됐armett. No, 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 no. Ok. ¿Y a mi le gusta al ar VOCAL? ¿Cómo te explico? A mí me gusta pasarla rico Aquí solo se puede dar así Ya va mi mamá Bien chicas, me gustó Escuchen, vamos a seguir un pedacito más Miren Llegué acá Piernas cerradas Bien, hacemos brazo, brazo Parabra, estamos acá Estamos acá cerrados y hacemos Un, dos Perdón, un, dos Solamente eso Un, dos, cierra la pierna Y abre Que siga la fiesta, no me muevo a parar ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro No, menos Un, dos Quedo Abre Pará, pará, pará de nuevo Uno, dos Y abre Esto No, pará de nuevo, pará Un, dos Y pum Derecho Perdón, abre Y este dedo en esta mano Queda acá en el hombro Junta Y ahora si sale En medio de lo que estás haciendo No, pues lo estoy haciendo al revés Primero Abro así ¿Para qué? Hacelo de espalda, Fran Pero para el otro lado lo va a tener que hacer ¿Así? No, para el otro No, no, que no haga O sea, primero, claro Primero bajamos este Abrimos Ay, pare, quiero Espalda de frente De frente, de frente No, frente, pero se lo hago de siempre de frente Vale, aparte de que no se lo haga Hace Uno Dos Quédense ahí Ahora Cierra la pierna Escuchen No cierra la pierna que la abrí Cierra la que queda O sea, miren, yo hago Abro Y traigo la otra Pum Y ahí Para la pierna que se va para atrás Es la de adelante No No piernas de parada Mira Sí, sí, es la que está contra la compu Abro la pierna Bien La abro, miren Ahora esta se queda quieta Recién abriste que aquí tiene la otra Y ahora Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Muy rápido Seguro que es muy rápido Vamos a hacer por división Los pies hacen Abro, cierro, abro Abro, cierro, abro Eso Es lo de los pies Y los brazos hacen Un, dos Tum Ah Esto Cinco Seis Siete Y Que siga la fiesta Nos vamos a parar Bien Genial Ahora Tiene la mano que está arriba Y me pone como De frente Y hace Una cabeza Dos Cabeces Y voy abajo Bien Voy abajo Y subo Esto es Dice Que siga la fiesta No vamos a parar Aquí solo se para Si llama mi mamá El golpe es ahí Con la cabeza tiba Eso chica Bueno Para de nuevo Cinco Seis Y acá Siete Ocho Un Dos Pum Pa Meto Una cabeza Abajo Adelante Esto Va de vuelta Cinco En seis En siete Y Un Toca Abre Ondita Uno Dos Cabeces Bien chicas No me sale esto ¿Vos voy a hacer de espalda? Así yo lo hago igual Igual que vos Ya Si Uno Dos Ah Ok 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 Abre esta Esta queda Ahí también Miren No hace nada Cierra Y ahí Le cien más Ok Claro ¿La que queda del hombro Hace esto? Exacto Ok Cinco Tres Tres Y Paso Y Pum Ondita Esta es Codita Pum Cabeza Cabeza Subo Ustedes que tienen pena aprovechenla Esta pierna está presionada y la otra bien estirada Y ahora La que está presionada y la otra bien estirada y hace Un Dos Tres Para que se me congela el video Si Tome un trabajo Uno Te cae y hace La que está presionada y la otra bien estirada Para atrás Un Dos Tres Despacos Un Para adentro Porque se congela justo en el video Ahí Hacelo No sé por qué lo corta Se congeló Se congeló Tu Jerez Yo me digo ¿Me escuchan? Apaguen los videos de cada una Así Mejora un poquito la señal Y podemos ver esa parte A todas las ven Menos a Lu Que no la veo Ah Entonces soy yo La que tiene poco Pará No, no, está bien Pero Apagemos así podemos verlo Que justo se cortó Dale Dale ¿Ven ahora? Estás congelado Ahora sí No, no, no Esperamos A ver Sí, eso Por eso era que yo No estaba segura Si hacerlo por Zoom O hacerlo por el Shitsi ese Que Dentro de todo No se corta Igual Veníamos súper Ahí, a ver Ahí está Ahí está Dale ¿Ahí me ven? Sí ¿Estamos bien ahí? Sí Vamos Listo Genial Bien Llega acá ¿Vierna que está atrás adicionada? Pisa uno Pisa la otra A venir La segunda da toda la vuelta Casi toda la vuelta Tenés que En tres pasos Tenés que llegar De acá Tenés que dar una vuelta Piso Piso Abra Dúchenlo como ustedes quieran Pero en estos tres pasos Tenés que estar De frente ¿La que está estirada abajo? ¿Cuál es la primera? ¿Por qué va a ser tres pasos? La primera que pisa Es la que está friccionada La que está atrás Ok Uno Dos Tres Ok Exacto A ver Yo no sabía A ver Prendan los videos A ver si podemos Si está bien Ahí está Ahí las veo Súper yo Genial Bien Y está acá Pum Y Pum Dos Tres Esto Bien Y de acá Ya termina Hace Saco 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 Eso Las piernas tienen que hacer Cuando Agarro Cierra Abro Pum Pum Eso Ahí va chicas Entonces dice Vamos a ir acá Miren Pum 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 Taca Pumbi Suki Suki Pum Pisa Pisa Abril Y Uno Y Dos Y Tres Son tres Bien La termino Porque ya termina acá Mano Esto viene Lo que hace como Pum 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 Pah Listo Un Dos Cuatro Perdón Izquierda Derecha Izquierda Derecha Esto Un Dos Tres Cuatro Bien Y acá Se viene La poste Final Que hace Ahí Sí Como quieran La poste Que quieran Bien Miren Vamos de acá Un Y Izquierda Corté Saqué la mano Cabeza Cabeza Sube Y Un Dos Tres Y Un Dos Tres Un Dos Y Pum Esta que está acá Pista para adelante Y sácate Que ahí dice La música dice Y a tu Chave ¿Viste la música? Chave Y a tu Chave Bien ¿Quieren algún repaso? ¿Todo o no? Sí Todo entero Nos vamos todo entero Hasta el final Cinco Seis Siete Y Un Y Dos Y Tres Cuatro En cinco En tres En siete Ocho En uno En dos En tres En cuatro En cinco Seis Siete Ocho Y uno Y dos Tres Y cuatro Toca Toca Pum Pum Abre Cierra Abre Que cierra Gira Y Pum Y cabeza Uno Dos Tres En cuatro Cinco Seis Sube Siete Ocho Mezcrayadora Tres Y cuatro Mano 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 Cerré Y Pum 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 Metí Cabeza G Chuy Un Dos Tres Y Saco 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 Piña 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 Y Pose Bueno A mí Las cosas Ya me las olvidé Pero no importa Me muevo igual No importa Escuchá Aparte va a caer el video Igual lo podés hacer después A la clase Y mandás el videito De la conectada Bueno Escuchen Vamos con música Les deseo mucha suerte Ahí está Vamos Ustedes pueden No vino Y alguno Fumando mal La policía Está molesta Porque Ya se puso buena La fiesta Pero Estamos legal No me pueden arrechar Por eso Yo sigo hasta Te amanecí Y yo no me complico Y yo no te explico Y a mí me gusta Pasar al arco Y cómo te explico Y a mí me gusta Pasar al arco Y yo no me complico Cómo te explico Y a mí me gusta Pasar al arco Cómo te explico No me complico A mí me gusta Pasar al arco Eh, eh, eh Blah, blah, blah Eh, eh Blah, blah Eh, eh Eh, eh Eh, eh Blah, blah Sigue la fiesta No vamos a parar Aquí solo se para Si llama mi mamá Hoy me va a conseguir La gente pide más Me invitan por aquí Me invitan por allá Ya escuchaste Y vamos a seguir Esa Te confundiste Sí No, no Es que le hago con ese coche No importa A ver, Dianita Decime, ¿cómo estás? ¿A mí? Sí, ¿vas bien o no? Los tiempos de la música Son rápidos Bueno, pero vamos bien Yo te veo Y va bien Hay que Para familiarizarse con la música No, pero estamos bien Igual sabés que me di cuenta Que la cámara La clase online Me favorece Sí ¡Oh! Nos favorece un montón Chicas, no saben En realidad Vamos a más lenta Hay algo que A mí Me es complicado Que yo lo hago En vivo Y me veo A música Y a ustedes Las veo con delay Claro ¿Se entiende? Pero no las veo a ustedes O sea, las veo a todas iguales Pero todas diferentes a mí Y entonces como que me confundan A veces Porque las quiero ver Y quiero hacerla Y no Es difícil Sí, es difícil Pero por lo menos Que van bien Esta clase Esta parte Yo la subo a YouTube después Así todas se pueden ver Bueno Nadie va a entrar A ver una hora de clase Al pedo Entran ustedes A ver si ustedes La subo ahí Porque es más fácil Para no tener que cargar Tanto los celu Escúchame ¿Quieren que la hagamos Dos veces más? Dale Dale Fílmalas A esta Si querés Así estás filmando Listo Genial Vamos a hacerla dos veces más La primera Si quieren Haganla Modo de repaso mental Si tienen algún bache Y la última Quiero que sea Como con toda la actitud Pelo Pelo Todo Pelo Pelo Tomate León Es muy del pelo Yo si tuviera pelo Estaría De pie así Ah, yo estuve pensando Tipo En la barra Tanto buena Las fiestas Pero Este amor legal No me pueden arrestar Por eso Yo sigo Hasta llamándote Y yo no me complico Como te explico Si a mí me gusta Pasarla rico Como te explico Ya no me complico Ya no me complico Ya no me gusta Pasarla rico Como te explico Si a mí me gusta Pasarla rico Como te explico No me complico A mí me gusta Pasarla rico ¡Adiós, chicas! Ya están para hacer bailaínas de J Balby. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ultima vez! ¡Vamos! Una última vez quiero que lo den todo, ¿ok? ¿Escucharon? Todo. Pelo, mucho pelo. A ver, Diany, ahí está, Diany tiene el pelo suelto, muy bien. ¿Bien? Si se olvida, no importa. No, yo sigo bailando. Congelen en esa pose ahí, al final. ¡Bien perra! Porque la canción dice, ya tú sabes, como diciendo, Toma, ahí tenés todo, pero... ¡Vamos! Y ya está molesta, porque ya se puso buena la fiesta, pero esta molesta no me puede rezar, por eso yo sigo hasta llamando. Y ya está molesta, porque ya se puso buena la fiesta, pero esta molesta no me puede rezar, por eso yo sigo hasta llamando. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! Sigue la fiesta, no vamos a parar. Aquí solo se para, así llámame mamá. Hoy me tocó seguir, la gente pide más. Hoy me invitan por aquí, me invitan por allá. Y vamos a seguir. La botella llegando y no la pedí. Solalaca, solia, canto. Nada. ¡Muy bien! Si lo dejas tener, me había salido mejor, me parece. Bueno, no importa, están las dos filmadas, no pasa nada. Sí. La caída final. Sí, puede ser por la cabeza. Bueno, genial, escuchen. Hicieron un montón, es casi un minuto de coreo. ¿La podemos repetir la clase que viene? Porque si no, me lo olvido. Sí, escuchen, si quieren la clase... Si se quieren sumar, claro, eso les iba a decir. Si quieren sumar, podemos hacer, ponerle una coreo, cada dos clases. Le agrego más a esta, así no tienen tanto bache. ¿Se entiende? Seguimos laburando un poquito esta y la agregamos. ¿Se entiende? Dale, a esta clase faltó Abus porque se colgó, no leyó los grupos. Y nada, seríamos nosotras en el grupo. Bueno, genial, pero ponerle, si ustedes lo suben a YouTube, de última lo vayan repasando la semana, la semana que viene repasamos. Ah, porque es una vez por semana. Es una vez por semana. Ah, bueno, sí, en algún momento. No.